La presidenta del PRI municipal, Claudia Hernández, afirmó que la legislación actual le permite a diputados buscar alcaldías y regidurías, determinó que la fracción PRIista se define por su gestión. Nada les prohíbe ir de un cargo a otro, entonces estamos ya casi para finalizar este último tramo de periodo de los legisladores y de todos los partidos estarán buscando ir a otros cargos, a presidencias municipales o a formar parte de las planillas de regidores. Y es el caso también de los diputados y diputadas panistas, como también de los PRIistas y de los perredistas, de todos los partidos están en ello. Nada les impide, yo sí haría un llamado a revisar que terminaran y concluyeran sus propios encargos actualmente, pero nada se los prohíbe. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.